No me esperaba esto, lo admito No esperaba que sea como yo Hacía tiempo que estaba actuando No sentílo así como hoy Sé que no es fácil, pero no es nuevo Pensarnos tanto, así queremos ser Como sea, tú sabes, quiero Pero no estoy donde tú estás La noche se vuelve peor Si tú no estás conmigo dándome calor Yo ya no te consigo Donde sea que voy Estoy buscándote igual Hace tiempo le pido consejo a la gente Para ser mejor, alguien hasta decente Para hacerte mejor a ti Y que lo demás Aquí ya sobra Soy parte de ti Tú parte de mí Soy parte de ti Tú parte de mí ¿Cuánto tengo que esperar para que vuelva? En verdad que no quería que te fuera Yo esperaba que seamos diferentes Encontrarnos frente a frente A pesar de que duela Cómo le pico las llamadas a la noche Cómo te siento si no puedo tenerte aquí conmigo Si tanto vale que me quieras, obviamente Yo no puedo hacer más nada si no estoy contigo Hoy, si supiera cómo esto se siente Si pudiera estar aquí para ver si pudiera estar aquí para verme Si pudieras encontrarte conmigo hoy Soy parte de ti Y tú eres parte de mí Y tú eres parte de mí U также para ver si pudiera estar aquí conmigo